Para lograr la equidad hay que llevarla a la acción. Este compromiso inició hace tiempo y es imparable. ¿Cuáles son las decisiones que tiene que tomar en el día a día una gerenta general de gas de YPF? El día a día de una gerenta general tiene que ver con una agenda cargada de muchos comités en donde definimos cómo ejecutar y cuál es el presupuesto de inversión que hay que aportar a cada una de las 17 instalaciones que tiene la compañía. Se toman decisiones claves, pero se toman en equipo. Es decir, el equipo trae toda la información relevante que hace que por un lado tengas que tomar decisiones de un cambio de rumbo que tiene que ver con el contexto de la coyuntura o revisar el seguimiento de cualquier tipo de presupuesto, ya sea de ventas, de inversiones, de abastecimiento logístico o incluso los comités donde revisamos todo lo que tenga que ver con indicadores de experiencia del cliente. ¿Cuál fue tu carrera en YPF y cómo se fue transformando esta carrera? Hace 25 años que trabajo en YPF. Un montón de tiempo, una vida. Salí de la facultad, la última materia la di, me acuerdo, un 27 de noviembre. A los tres días estaba... Hasta ahora, ¿tu carrera es...? Yo soy ingeniera química y a los tres días estaba acá con mi bolsito mudándome a Buenos Aires. De estudiante a ingeniera y de ingeniera a empezar una carrera en YPF hasta ser gerenta. Exactamente. Arranqué como joven profesional y, bueno, inmediatamente a partir de entrar me di cuenta que, bueno, que había un camino por recorrer en esto de ganar espacios. Y, bueno, en 25 años fue un cambio bastante grande el que viví en la carrera. ¿Cuál es la importancia de la flexibilidad en tu modo de gestión? Yo creo que el hecho de plantear, sobre todo al equipo, esta mirada de flexibilidad tiene que ver con que se animen a proponer, a hacer las cosas de una manera distinta a la que se venían haciendo históricamente, ¿no? Es decir, buscar una respuesta distinta a algo que tenemos que lograr, llegar a un mismo resultado, pero probablemente hoy no de la misma forma en la que lo veníamos haciendo antes. Eso a mí me gusta desafiarlo con mi equipo y buscar incluso hasta en cómo escribimos los procesos, ¿no? La agilidad como concepto. Entender la flexibilidad como parte de nuestro día a día creo que es clave para poder ponernos, sobre todo, del lado del consumidor y darles una experiencia totalmente distinta de contacto con nuestra empresa. ¿Cuál es tu herramienta para tener autoridad, poder delegar y ejercer un liderazgo con características propias? Para mí tiene que ver con que las decisiones se puedan tomar de manera colaborativa. La posibilidad de facilitar o de hacer de esas mesas de discusión algo colaborativo hace que salgan por ahí las mejores ideas y ese sí es un rol en el que me siento mucho más cómoda y en el que creo que gano en esa autoridad. Es interesante porque no es solo que una mujer llegue a un lugar de poder, sino hacer un poder más colaborativo, según lo que definís. Creo que ese es un poco el desafío porque hoy me parece que como líderes tenemos que ir hasta ese lugar. Es decir, cuando llegas a una posición de liderazgo lo importante es rodearte de un equipo que tenga esa expertise y que tu atributo o tu facilidad tenga que ver con lograr que salga y que brille cada potencialidad, ¿no? ¿Cuáles fueron las redes, tanto dentro del trabajo, de contención como de cuidados para poder impulsar tu carrera? La primera fue como, bueno, con mi marido, ¿no? O sea, esa fue la primera red que dije acá, esto tiene que, que tenemos que funcionar como un equipo y saber que, bueno, que si hoy no estoy yo para ir al pediatra o estar en una fiesta del jardín o de la guardería, cualquiera de los dos podía estarlo y establecer esos acuerdos con el primer, esa primera unión que era él, me pareció la más importante. Y después, dentro del trabajo también, ¿no? Es decir, si bien hay mecanismos formales como las tutorías o algún mentoreo dentro de la carrera, creo que uno va identificando, ¿no? O sea, va identificando quiénes son esos modelos a seguir, no solamente por una cuestión de género, ¿no? Sino de estilos de liderazgo. Creo que eso fue, para mí, es algo que marcó mucho esta evolución en mí, ¿no? Dentro de la compañía y afuera. ¿Cuáles fueron tus referentes para poder impulsar tu trabajo? El que siempre recuerdo como mi gran referente fue mi primer jefe. Me sorprendió porque yo venía con todo el miedo de todo lo que no iba a poder hacer a partir de empezar a trabajar en una empresa como esta. Y él me enseñó que cuando uno se acerca y entiende, o sea, empatiza con el otro, el resultado que el otro te da es superador a lo que uno puede esperar. O sea, porque establece como un compromiso personal, más allá de lo que es la respuesta laboral, por una transacción, por un sueldo. ¿Qué le aportan las mujeres en tu equipo a la producción laboral? Cuando hablamos de ciencia, de tecnología, hay una necesidad básica que tiene que ver con la innovación y la creatividad. Me parece que ahí se estaba perdiendo de una mirada que creo que aporta mucho en este sentido, ¿no? Y sobre todo de venir despojadas de una historia previa, ¿no? Es decir, me animo a plantear sin tener ese prejuicio de si esto que voy a decir por ahí ya se probó o ya se hizo y no funcionó. ¿Y qué le dirías a las chicas jóvenes para incentivarlas a que estudien carreras relacionadas con la industria de la energía? Primero les diría que aprovechen todo el camino que nosotros dejamos, ¿no? Es decir, costó mucho abrir paso, también por decisiones que se fueron tomando dentro de la compañía para que el hecho de incorporar mujeres no sea solamente un tema de cupo y de ingresarlas, sino que estemos preparados para recibir mujeres. Entonces hoy creo que hay mucho que se evolucionó en ese sentido, te digo, hasta algo tan básico como los uniformes, los mamelucos. Antes no estaban aptos... Había, pero los talles eran, o sea, de hombres y todos nos quedaban grandes. O sea, la medida de la ropa era una medida masculina. Totalmente. Y hoy los uniformes están adaptados a las mujeres. Exactamente. Las instalaciones, o sea, en muchas instalaciones no había vestuarios para mujeres. O, por ejemplo, en los campamentos, también la posibilidad de tener un espacio donde haya una diferencia entre alguien que por ahí quiere cambiarse cuidando su intimidad, que además viene también a mejorar las condiciones para todos. Es decir, no es solamente pensando en que incorporen mujeres, sino que esa mirada, ¿no? Termina teniendo un beneficio también para los hombres. Entonces, cada vez que tengo oportunidad de encontrarme con chicas que estén próximas a estudiar o que estén próximas también a recibirse, por ahí el consejo es interiorizarse sobre todo lo que ha evolucionado en la industria. Pero, por otro lado, también creo que yo lo hablo mucho incluso con mis propias colaboradoras. Tenemos que saber que así como tenemos que aprender a delegar en el trabajo, en la vida también. ¿Y qué pasa también con los cambios que introduce la tecnología? ¿Por qué facilitan estas nuevas herramientas la incorporación de las mujeres en una industria como la de la energía? Nosotros acabamos hace muy poco de inaugurar una planta de llenado de garrafas y gracias a la tecnología lo que podemos hacer es desde cero diseñar cada una de esas posiciones para que las ocupen tanto hombres como mujeres. El uso de esa tecnología lo que nos permitió fue generar otro tipo de diseños de posiciones de puestos. La tecnología creo que habilita hasta el repensar las tareas que se hacen de una manera distinta. Muchísimas gracias. Gracias a vos.